Hola, Padre Héctor. Buenas tardes. Mi nombre es Cielo, tengo 11 años y vivo en Los Ángeles, California. Le doy la bienvenida de parte de los Misioneritos de María de Mater Fátima. Nuestra misión es que, inspirados por el Espíritu Santo, poder llevar a todos los hogares del mundo los mensajes de la Virgen de Fátima y con el ejemplo de los tres pastorcitos Francisco, Jacinta y Lucía. Nuestra madre nos llama al arrepentimiento y nos recuerda que su hijo siempre nos espera con los brazos abiertos. Nosotros hacemos todo esto por amor y para evangelizar y traer de vuelta el amor de Dios a las familias. Gracias, gracias y también gracias por lo que hacen. La verdad que estoy muy edificado, impresionado y diría contento por todo ese trabajo y esfuerzo que hacen. Efectivamente, la Virgen tiene mucho que decirle al corazón de cada uno de nosotros, especialmente los niños. Por lo tanto, la labor que están haciendo, pues le pondrá muy contento. Ustedes saben que uno de los lemas que este se lo pusieron nosotros, los hombres de Mater Fátima es hacer sonreír a la Virgen María. Y ustedes con sus oraciones, con su trabajo, con su apostolado de las consagraciones, lo que hicieron ahora para la cuaresma, lo que están haciendo ahora para vivir la Semana Santa, la novena de la Divina Misericordia y todo ese trabajo que están haciendo, muy hermoso, pues va a servir para muchos, muchos niños para que se acerquen a Dios. Y ustedes saben que acercando un niño a Dios, podemos también acercar a la familia. Por lo tanto, gracias y felicidades. Cielo. Muchas gracias. Jesús María pregunta. ¿Qué? Padre, le quiero preguntar, ¿cómo fue su llamado al sacerdocio? Bueno, Jesús María, te estás haciendo famoso en las redes sociales, ¿eh? Eso hay que decirlo. Y bueno, qué bueno y felicidades entre todas las cosas que acabo de decir, también que están perdiendo el miedo de dar ese testimonio, salir en las redes, salir en la televisión, salir en todo lo que están haciendo, pues es muy hermoso también que ustedes sirvan de ejemplo y de motivación para otros niños, ¿eh? Bueno, pues mira, así en pocas palabras, yo cuando tenía alrededor de entre 11 y 13 años, porque no recuerdo exactamente, yo estaba en el colegio y ahí fue un sacerdote a hablarnos de la vocación sacerdotal. Y ahí yo ya empecé a sentir o a descubrir, porque el llamado viene de la eternidad. Dios, desde que nos va a crear, nos asigna, pues una misión, una vocación, y en mi caso, pues era la del sacerdote. Yo ahí tuve como la primera, digamos, intuición de que Dios podía llamarme. Pero como yo era muy pequeño y bastante inmaduro, pues mis papás, mi papá sobre todo, pues él no quería dejarme ir al seminario, pero no porque no quisiera un sacerdote. Mi papá fue seminarista, pero vio que no era su vocación, y bueno, salió y se casó, y somos seis hijos. Pero como me veía pequeñito y no estaba muy centrado en lo que podría ser el futuro en mi vida, pues él dijo, mira, vamos a esperar a que seas un poco más grande. Y entonces pasó el tiempo, por lo tanto no fui al seminario menor, y pasó el tiempo, y en la universidad, yo estudié universidad, carrera universitaria, en la universidad, volví a encontrar esa congregación. No los mismos sacerdotes, pero sí la misma congregación que nos estaban invitando, pues hace serían, estamos hablando de cinco años atrás aproximadamente. Entonces, y ahí fue cuando yo volví a encontrarles, yo no empecé a hablar de vocación, pero me puse a ayudarles. Lo que ustedes están haciendo, pero con 18 años, yo estudié fuera de casa, en una universidad que estaba fuera de la ciudad donde yo nací, y entonces ahí empecé a trabajar con ellos. Bueno, en síntesis, al terminar mi carrera, me fui, carrera universitaria, me fui de misiones a Colombia, y estando en Colombia, ya ahí sentí un llamado muy fuerte, todavía no del todo al sacerdocio. Sobre todo yo pensaba que mi vocación era casarme, tener muchos hijos, y dedicarme a la iglesia. Es una vocación que existe, que son matrimonios que se consagran a Dios, y en vez de trabajar en cualquier empresa, pues trabajan para la iglesia católica. Pues ya en Colombia, ya sentía muy fuerte ese llamado de entregarme, pensando que era una familia lo que Dios quería para mí, y entonces yo quería darme totalmente a él. Pero antes de eso, yo me fui a Roma a estudiar un año, iba a estudiar un año y volví a Colombia, porque ya me invitaban a quedarme en Colombia, a trabajar apostólicamente para la iglesia. Y estando ahora sí, ya en Roma, perdón, a los seis meses, ya fue cuando sentí el llamado, no a consagrarme como familia, sino a consagrarme como sacerdote. Y yo entré al seminario en Italia. Qué interesante, padre. Y mi siguiente pregunta es, ¿cómo tiene que ver, mi pregunta tiene que ver con lo que, con la crucifixión de Jesús? Es, ¿cómo es que Jesús soportó tanto golpe, tanto latigazo, tanto, tantas cosas? Pues mira, Jesús María, es muy sencillo, es muy difícil ver cómo pudo, cómo pudo soportar todo eso, pero es muy, muy sencillo entenderlo porque se resume en una palabra, por amor, por amor al Padre, a Dios Padre. Recuerda que estamos hablando de Dios Uno y Trino, la Santísima Trinidad. Dios Padre, pues había visto el pecado que había iniciado desde Adán y Eva, y entonces él estaba muy triste por esa ofensa que había recibido por parte de nuestros primeros padres, que tú sabes que fueron creados para vivir en un paraíso, un paraíso donde no había sufrimiento, no había dolor, no había hambre, no había muerte. Todo eso que nosotros conocemos ahora no existía en el paraíso. Y entonces, pues Adán y Eva ofendieron gravemente a Dios porque le hicieron más caso al enemigo, a Satanás, que a la voluntad de Dios, y ahí entra el pecado en el mundo. Y entonces, Dios Padre, pues lógicamente, por amor no nos abandonó, y él nos prometió que nos iba a mandar a su Hijo, un Mesías, un Salvador, un Redentor, para salvarnos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que hace dos mil años vino, y entonces él, pues, vino por amor al Padre y por amor a nosotros. Yo no sé si ustedes lo conocen, pero les voy a dar algunos datos que impresionan mucho. Tú lo estabas diciendo muy bien. Pues Dios, Cristo, sobre todo, ha revelado a una santa que se llama Santa Brígida, de Suecia, que un día ella, una santa muy buena, le preguntó al Señor, ¿y cuántas llagas tuviste en tu pasión? Porque ella quería adorar a Jesucristo en cada momento de su sufrimiento, como dices tú, que fue muy grande, muy profundo. Y entonces, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, le reveló, mira, te voy a dictar 15 oraciones, y las vas a hacer, estas 15 oraciones, durante todo un año. Y así, con cada oración que tú hagas durante el año, los 15 oraciones, pues vas a adorar cada una de mis llagas que tuve en la pasión. Si uno hace cuentas matemáticas, 15 por 365, da 5.480 llagas. Imagínate, eso es lo que él sufrió por amor a nosotros, porque no solamente sufrió el daño físico, los latigazos, la corona, las piedras, los escupitajos, las blasfemias, etcétera, que eso ya es muy duro, resistir, sino sobre todo, lo que más le costó a Cristo, fue soportar, con el corazón, con el alma, con el amor, soportar todos los pecados de la historia de la humanidad. Los tuyos, los míos, también están ahí. Por eso, fíjate, ese es el gran dolor. Todos los pecados, pues, asumidos, cargados, para podernos redimir. Él pagó, es una imagen, pero se entiende muy bien, es como si yo tuviera una grande deuda en dinero, pues, él llegó y pagó la factura porque me amaba. Entonces, la respuesta es el amor. También otro dato, que esto lo dicen los médicos, que nos hace también pensar, él fue tan castigado ya en la flagelación y a lo largo de toda su pasión, que fue su camino al Calvario, etcétera, que fue crucificado, que fue clavado en la cruz, etcétera, pues, decían los médicos que es imposible que una persona normal haya podido soportar eso. Jesucristo perdió en torno a dos litros y medio de sangre. Nosotros tenemos cinco litros de sangre en todo el cuerpo, pues, los adultos. Entonces, perder dos litros y medio hubiera provocado sobre todo dos cosas. Uno, que no pudiera caminar. Ya una persona así no podría caminar, menos cargar una cruz caminando. Y segundo, su mente, por la falta de llegar la sangre al cerebro, pues, sería una persona que no podría hablar. Estaría diciendo incoherencias, como si estuviera, bueno, la imagen para entendernos, como si estuviera borracho. O sea, no diría nada centrado. Y tú sabes que Cristo, de camino a la cruz, pues, fue diciendo frases muy importantes que se convierten en un testamento para la humanidad. Por lo tanto, la respuesta es muy sencilla, pero es muy profunda. Por amor a Dios y por amor a nosotros, Cristo quiso soportar todo su sufrimiento en su pasión y muerte en la cruz. ¡Qué interesante, Padre! Padre, mi primera pregunta es, ¿es el domingo de resurrección el día más importante del año? Así es. Es, mira, hay tres fechas que para un católico son importantes. O sea, lo más importante. Pero dentro de esas tres, la resurrección es es la más importante. ¿Por qué? Lo que estábamos diciendo ahora, cielo. Porque Cristo vino a completar esa obra de salvación, de redención, por su muerte, por su pasión, muerte y resurrección, él alcanzó la salvación. Es una palabra que vas a entender, quizá no es muy común, pero él redimió al género humano. ¿Qué significa el género humano? Todas las personas fueron redimidas. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es ir, aproximarnos a Cristo para recibir esa gracia, perdón, de la redención. Por eso es el día más importante. Pero te voy a decir cuáles son los otros dos, que también son muy importantes. Y todo está unido. Recuerda que la Navidad, ¿por qué celebramos nosotros la Navidad? Porque es cuando el verbo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, toma carne en la Santísima Virgen. Ahora, ustedes que son grandes promotores de la Santísima Virgen en el mundo, ahora entienden por qué es tan importante su labor, lo que están haciendo ustedes. Entonces, porque el Dios Padre quiso enviar a su Hijo naciendo a través de una criatura que es la más santa, la más pura, la más bella, la más virtuosa, la más dócil a la voluntad de Dios, que es la Santísima Virgen. Entonces, nace de la Santísima Virgen. Y a San José, que también es un grande santo, pues lo acoge como padre aquí en la tierra. También toma esa misión, pero es mucho más importante la Santísima Virgen. Entonces, las tres fechas son el nacimiento de Jesús, que también es muy importante, la Pascua, que es la, lógicamente la resurrección de Cristo es importante, pero recuerda que va unido, pues desde la institución de la Eucaristía, lo que hemos celebrado esta Semana Santa. La pasión de Cristo, que lo celebrábamos ayer, que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ahora está la tristeza de que Cristo está sepultado, pero a pesar de que lloramos, de que Cristo murió, tenemos la esperanza de que va a resucitar porque Él lo avisó. Y precisamente hoy en la noche, o mañana, domingo de resurrección, pues lógicamente vamos a desbordar de alegría, porque ya Cristo ha vencido la muerte, el pecado, etc. Y la tercera fecha, importantísima para la Iglesia Católica, lo digo porque a veces no se considera tan importante, se le llama Pentecostés, que es cuando ya Cristo asciende al cielo, después de 50 días de estar con sus discípulos, etc., de estarles instruyendo ya resucitado, llega un momento en que ya Él tiene que ir a la diestra de su Padre, a la derecha del Padre, tiene que ir al cielo, desde ahí va a gobernar el mundo, así lo quiere Dios Padre, pero nos prometió que iba a venir el Espíritu Santo a acompañarnos. Pues el día de Pentecostés, el día del Espíritu Santo, también es una fecha muy, muy importante para los católicos. Wow, Padre, muchas gracias. Entiendo, entiendo más. Ahora, con esta pregunta me confundo mucho. Los misioneritos, quisiéramos saber por qué Jesús resucitó al tercer día, pero cómo es esto, si muere el viernes y resucita el domingo, solo pasan los días, ¿nos podría explicar? Sí, pues mira, es que así es, cuando uno escucha tercer día, lo que está esperando contar son tres días, y no, si te das cuenta, el viernes que muere, se considera el primer día, y luego después viene el sábado, que recuerda que el sábado para los judíos era el día más importante, a partir de la resurrección de Cristo, el día más importante de la semana, ya no es el sábado, es el domingo, precisamente por la resurrección. Entonces, el sábado se considera el segundo día, y recuerda que antes, antiguamente, el día cambiaba a partir de las seis de la tarde, ya se consideraba otro día, por eso, Cristo resucita el sábado por la noche, sábado digo, la nomenclatura que usamos nosotros, pero para los judíos ya era el día, como dice la escritura, el primer día de la semana, ya no era el sábado judío, sino el día siguiente. Entonces, sí se cumple, que lo que pasa es que las cuentas que hacemos nosotros no son las mismas, pero él muere un viernes, entonces ya cambia a las seis de la tarde el sábado, por eso era importante para los judíos, ustedes recuerdan que rápidamente querían matarlos para que, o sea, que murieran en la cruz para poderlos sepultar, para que no se quedaran el sábado, ahí el sábado, ¿por qué? Porque el sábado nadie podía hacer nada, entonces estarían ahí todo un día colgados en el madero, y ellos querían rápidamente quitarse, pues para ellos era un problema, querían quitarse el problema rápidamente, entonces, si te das cuenta, sí se cumple, el viernes primer día, el sábado segundo día, aunque resucita el sábado para nosotros de noche, pero para ellos ya era el tercer día, y entonces sí se cumple lo que dice la escritura, que murió, fue su cultivo, y al tercer día resucita. Gracias, gracias padre, tus respuestas me hicieron comprender esto mucho más. Sigue, Johanna. Hola padre, muchas gracias por venir a esta entrevista. Mi pregunta es, ¿por qué en el creo dice que Jesús descendió a los infiernos, al infierno, después de morir? Bueno, sí, es que precisamente es una palabra que hoy, muy interesantes las preguntas, porque es una palabra que hoy confunde, porque nosotros lo que entendemos por infierno es la condenación eterna, y así es, entonces, los que van al infierno ya no salen, entonces uno dice, ¿y a qué descendió Cristo al infierno? No, no es lo mismo, lo que está diciendo la escritura es que descendió al mundo de las tinieblas donde estaban esperando la resurrección de Cristo, todos los que habían sido fieles a Cristo, o sea, estamos hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob, del rey David, del rey Salomón, de los profetas como Elías, Oseas, Ezequiel, Eliseo, todos estos hombres que fueron santos antes de la venida de Cristo, que se comportaron de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos iban a entrar al cielo, pero no podían porque hasta que no viniera Cristo estaba cerrado, y entonces estaban en un lugar no de sufrimiento, pero llamémoslo así porque es difícil entenderlo, pero se le llama así un lugar de espera, ellos no estaban sufriendo el infierno, las penas del infierno porque no estaban condenados, ellos fueron fieles, pero sin embargo no estaban gozando del cielo porque Cristo no había venido a abrir las puertas del cielo, uno de los regalos que Cristo nos ha hecho con la resurrección es abrirnos las puertas del cielo, quedaron cerradas por el pecado de nuestros primeros padres y tuvo que venir Cristo a pagar esa deuda delante del padre, ¿para qué? para que el padre pudiera decir ahora por esta, digamos, este intercambio tan grande, tan importante que Cristo hace, él asumiendo nuestro pecado, pues Dios padre acepta esa oblación, esa entrega y dice a partir de ahora estoy reconciliado con el hombre por Cristo, mi hijo, entonces muy importante, nosotros hemos sido perdonados porque Cristo murió por nosotros, entonces él desciende a ese lugar, por eso el decir palabra infierno ya veo que mucha gente se confunde, pero desciende ese lugar y que fue, fue a recoger a todos esos santos y se los lleva al cielo y los que estaban condenados, los que fueron malos antes de la venida de Cristo, pues están igual en el infierno, no están gozando de la presencia de Dios, por eso la palabra ahora cuesta trabajo, algunos dicen descendió al mundo de las tinieblas, ya quizá eso se entiende un poco mejor porque, ah ok, no es el infierno de castigo como tal, sino un lugar de espera que habrá sido también un sufrimiento porque ellos fueron fieles, desearían ya gozar de Dios por haber sido fieles, imagínate un profeta Isaías, un profeta Eliseo, Elías, que fueron muy fieles a Dios, bueno, fielesísimos a Dios, pero no podían entrar al cielo porque necesitaban esa redención que Cristo iba a traer. Muchas gracias. De nada. Mi segunda pregunta es, ¿nos podría explicar el significado del sirio pascual? Muy bien, pues también recuerden que la liturgia, la liturgia a veces se sufre porque, y voy respondiendo tu pregunta muy hermosa, porque no se entiende la liturgia católica, la misa, un bautizo, una confirmación, la unción de enfermos, etcétera, son sacramentos muy importantes y muy poderosos de parte de Dios que dan muchas gracias a los corazones de los hombres. Entonces, perdón, si las personas no entienden el significado, por eso tu pregunta es muy importante, si la gente no entiende el significado de las cosas, pues le parece, le puede, va a una misa de vigilia pascual y le puede parecer un poco aburrida porque dirá, uy, ¿y esto qué es? Pero precisamente con el pecado, mira, esta imagen es muy clara, con el pecado se oscureció, vamos a decir, la humanidad, el mundo, entraron las tinieblas y precisamente con la resurrección de Cristo él vino a traer la luz y entonces ya las tinieblas no tienen la última palabra sino es la luz de Cristo y entonces el sirio pascual lo que significa es Cristo. Fíjate, es un signo, es un signo, Cristo no está en el sirio, claro que no, Cristo está en la Eucaristía pero es un signo que nosotros tenemos en la celebración que nos ayuda a entender y termino porque es precioso quien haya ido a una vigilia pascual sabe lo que estoy diciendo, primero se enciende el sirio pascual del fuego nuevo que le llaman y ese sirio se hace unas oraciones donde pues se se presenta Cristo como alfa, omega, o sea, el principio y el fin de todo lo creado, etcétera, la salvación del mundo y luego después el sacerdote va cantando y dice la luz de Cristo entonces la gente va aceptando la luz de Cristo y es muy bonito porque la iglesia está oscura y luego dice luz de Cristo y nosotros respondemos la asamblea demos gracias o sea, ya llegó la luz de Cristo a iluminar las tinieblas y damos gracias y entonces llega al inicio de la iglesia porque el fuego nuevo se bendice fuera de la iglesia entra y hace la primera aproximación y luego ahí está todo oscuro pero ya entra la luz a la iglesia a iluminar el mundo ese es el significado y luego después va a la mitad del templo y vuelve a decir cantando que es muy hermoso Lumen Christi en latín y entonces deo gracias uno dice damos gracias a Dios y entonces ahí ya se empiezan a encender las velas y volvemos a lo mismo otra vez los signos que nos ayudan a entender fíjate la luz que es Cristo empieza a transmitir su luz a todo el mundo ese es el gesto de encender las velas del Sirio y entonces ya el mundo se empieza a iluminar porque Cristo vivo Cristo que es la luz del mundo y empieza a iluminar el mundo bueno y luego llega ahora sí al altar y vuelve a decir Lumen Christi y ahí ya está todo listo todo ya iluminado porque se ha transmitido la luz a toda la asamblea que está participando ya después ahí llega un momento en que se hace lo que llaman el pregón pascual que es precioso el pregón pascual es como un canto y precisamente va hablando pues de que había muchas tinieblas el pecado etcétera todo lo que pasó el pueblo de Israel para llegar a la venida de Jesucristo y todo como un caminar en oscuridad pero a partir de Cristo pues empieza esa luz esa alegría esa resurrección y toda la creación no solamente los hombres sino toda la creación porque recuerda que Cristo es creador de todo el universo toda la creación se alegra porque Cristo el pecado ya no tiene la última palabra ahora la tiene Cristo muy bonita pregunta muchas gracias padre de nada sigue Joseph buenas tardes padre yo soy Joseph y mis preguntas son es correcto festejar este día con los huevos de Pascua y el conejo de Pascua pues ahí esa pregunta no la conozco la respuesta a fondo porque es más una tradición de Estados Unidos yo lo que conozco por ejemplo en otros países pues no se utiliza pero si realmente tiene que ver con nuestra fe no hay problema pero ahí si no podía responderte con totalidad porque no conozco el sentido de esa tradición pero si sé por ejemplo en algunos países como Estados Unidos España pues que regalan los huevos de Pascua etcétera pero siempre recuerda que es como un signo o sea lo central es que Cristo resucitó y que hemos sido redimidos del pecado y lo otro es una forma de celebrar y es una forma externa a celebrar y si dependerá pues de cada país pero que no se nos olvide lo principal que es oye estábamos muertos por el pecado y ahora Cristo nos ha salvado gracias mi segunda pregunta es que es el tiempo pascual pues mira el tiempo pascual primero ahora empieza la vigila de Pascua que es la resurrección ya lo hablamos lo respondíamos ahora a Jesús María entonces en la noche es cuando resucita el Señor ya cuando van las mujeres al sepulcro al día siguiente por la mañana encuentran el sepulcro vacío porque está ya no están muertos sino que está resucitado bueno es algo tan importante esta celebración que es una forma de explicarme que esta celebración del domingo de resurrección dura ocho días no solamente un día es tan importante esta fiesta que dura ocho días esta alegría para que así la gente pedagógicamente entienda por eso se llama octava de paso ocho días para agradecer a Dios y celebrar que Cristo está resucitado y después viene todo el resto de la Pascua que son 50 días en total y precisamente que recordamos esos días que Cristo estuvo en medio de sus apóstoles precisamente ya resucitado él conocía el corazón de los apóstoles tú lo sabrás porque has escuchado las lecturas del evangelio pues tenían miedo se escondían no entendían todo estaban confundidos etcétera les estaban persiguiendo también a ellos entonces pues claro había mucha confusión en su corazón ¿por qué? porque no tenían por ejemplo ¿quién no tuvo confusión en ningún momento en su corazón? la Santísima Virgen María ella como era una mujer muy santa muy unida a Dios ella conocía las mismas promesas que conocían los apóstoles pero ella nunca desconfió nunca se desorientó nunca tuvo miedo al contrario mira estuvo al pie de la cruz pudiendo ser también imagínate si ella era la madre del Mesías del profeta que querían crucificar pues a lo mejor hasta a ella le pudieron haber hecho daño y ella estuvo al pie de la cruz ¿no? pero entonces Cristo estuvo ahí para ayudarles prepararles para demostrarles que efectivamente había resucitado porque recuerda que ellos fueron testigos no llevaron ninguna prueba científica de que Cristo había resucitado y entonces como la gente tú y yo llegamos a creer en Cristo resucitado por el testimonio que comenzó con los primeros apóstoles que fueron al mundo a dar ese testimonio de Cristo resucitado a bautizarnos a hablarnos de Dios a hablarnos de la palabra de lo que Cristo le había dicho entonces es la Pascua que hizo Cristo pues estuvo aleccionando preparando a sus apóstoles para que como decíamos también hace un momento para que cuando llegara Pentecostés el Espíritu Santo descendiera del cielo ahora sí ya tendrían la fuerza espiritual pero también la comprensión de lo que Dios esperaba de ellos que era ir como dice el Evangelio que es muy bonita la frase ir al mundo todos tenemos que ir a todo el mundo ustedes por eso todo ese trabajo que están haciendo ustedes son parte del plan de Dios para salvar al mundo ustedes fíjense hablando a través de las redes sociales ¿qué están haciendo? pues que están llegando a todo el mundo hay niños que ven sus videos sus catequesis sus preparaciones a la consagración de otros países fíjate tú vives en Estados Unidos y estás llegando a muchos países que a lo mejor nunca has visitado físicamente pues estás haciendo lo que Dios quiere después de recibir el Espíritu Santo pues queremos llegar a todo el mundo y llevar la salvación que Cristo nos trajo muchas gracias sigue Daniela de nada el micrófono no se escucha Daniela hola 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 padre Daniela le agradezco que nos dé de su tiempo para poder entrevistarlo mi primera pregunta es ¿qué viene después de la resurrección? ¿qué viene después? pues mira depende si lo tomas a nivel personal yo creo que una grande alegría una grande alegría porque si algo Cristo trajo es salvación alegría esperanza amor que es lo más importante lo que decíamos hace un momento nos abrió las puertas del cielo o sea son muchas cosas yo ayer en la humilidad lo que pasa es que no lo tengo aquí delante pero escribí las gracias que Cristo nos había traído con su con su pasión y muerte y claro yo hice una lista como de 30 cosas y las estuve mencionando pero seguro que hay muchísimas más nos dejó a la santísima virgen como madre nos dejó la iglesia católica nos dejó los sacramentos ya podemos salvarnos nos dejó el mandamiento del amor nos dejó ejemplo para ser santos son muchas cosas a nivel personal pues son muchos los regalos que aquí aprovecho para decirles a ustedes niños para que desde pequeños de verdad que lo sientan como los pastorcitos de Fátima claro si Cristo trajo tantos regalos al mundo la pregunta es qué tenemos que hacer nosotros para llevar esa salvación al mundo eso es lo que tenemos que hacer y ustedes ya están trabajando en ello o sea qué más podemos hacer para que esa salvación y luego después ahora sí hablando a nivel de la creación del mundo pues qué hizo Cristo que puso paz entre el hombre que había ofendido a Dios y Dios entonces el nexo de unión si te das cuenta ahora quién es el nexo de unión es Cristo Cristo nos unió al Padre y por eso ahora pasar de nuestra condición de pecado al Padre es muy sencillo todo a través de Cristo de la mano de la Santísima Virgen María podemos llegar al Padre entonces y qué hizo esto porque el pecado yo no sé si ya se los han explicado ustedes pero el pecado también introdujo desorden en toda la creación esta creación es muy bonita muy hermosa muy bella pero sin embargo pues mira hay terremotos hay tsunamis hay no sé qué hay sequías etcétera pues Cristo vino a traer esa ese orden también del cosmos del universo y poco a poco entre más santos seamos más orden se va a poner en todo en nuestro corazón con respecto a los demás con respecto a todo lo que nos rodea por eso es muy importante se puede ver tu pregunta se puede responder a nivel personal pues una grande alegría amor etcétera o a nivel universal también Cristo vino con con el pecado la creación se corrompió con Cristo y nuestra correspondencia la creación puede volver a ser algo mucho más bello de lo que ya conocemos ahora muchas gracias mi siguiente pregunta es ahora que es un tiempo para renacer de nuevo cómo podemos empezar a vivir esta resurrección en familia pues muy sencillo en el amor el amor es una es una palabra muy profunda que es muy concreta pero es tan amplia que puede tener muchas formas por ejemplo pues primero el amor entre los miembros de la familia que se amen entre ellos se acepten puede haber errores pecados en los miembros de una familia mas sin embargo el amor les hace mantenerse unidos segundo pues esa gratitud porque si tenemos una familia si estamos unidos si tenemos trabajo si tenemos salud etcétera pues es porque Dios nos está cuidando por lo tanto ser muy agradecidos a Dios en familia tercero pues rezar en familia porque después de todo lo que ha hecho Cristo que es lo que estamos meditando en estos días santos todo lo que hizo por mí lo que hizo por mi familia también lógicamente pues que debemos hacer rezar hablar con él corresponder a él y luego son muchas cosas pero termino con la última que esta familia también tendría que ser testigo de ese amor imagínate con los vecinos con la gente que nos necesita a lo mejor yo tengo un primo enfermo etcétera yo he estado visitando ahora porque me han llevado personas que estaban ya muriendo y han muerto muchas de ellas por enfermedades etcétera no por el COVID no porque ya eran mayores porque estaban muy enfermitos porque otro señor tuvo un accidente etcétera y es muy bonito porque yo llevo precisamente la salvación de Cristo en el sacramento de la unción de los enfermos o sea Cristo nos ha dejado siete sacramentos a raíz de su de su resurrección de su conquista en la iglesia nos deja siete sacramentos para caminar en santidad pues últimamente estuve llevando a varias personas el sacramento de la unción que es uno de los siete y es muy bonito porque todo lo que Dios nos trajo pues también nos puede acompañar y fortalecer en los momentos últimos de nuestra vida humana ¿para qué? para que cuando pasemos a la próxima a la vida eterna que vayamos al cielo por eso muchas cosas y en familia tenemos que agradecer el estar el don de la familia y también en el mundo defender la familia ustedes son pequeñitos pero lo saben la familia está siendo muy atacada por el enemigo por Satanás pues hay que defender mucho la familia nuevamente le doy las gracias padre Héctor en nombre de los misioneritos de María de Mater Fátima te agradecemos enormemente nos encantó compartir nuestras dudas contigo gracias que Dios les bendiga pues les voy a dar mi bendición si les parece bien ¿eh? el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén pues muchas gracias que Dios les bendiga a ver pues sí muchas gracias para nosotros en Misioneritos es una bendición hemos llegado a muchos corazones somos muy afortunados y seguiremos salvando muchas almas no nos podemos despedir todavía porque falta el grito de los misioneritos que lo voy a decir yo ah muy bien ¿quién como Dios? nadie como Dios nadie como Dios ¿quién como Dios? nadie como Dios nadie como Dios ¿quién como Dios? nadie como Dios y después de Dios nadie como María y después de María nadie como San José muchas gracias muchas gracias y felicidades que Dios les bendiga y que tengan una santa y feliz Pascua ya me han dicho que van a preparar más cosas para que muchos muchos niños se sigan nutriendo yo por ejemplo para motivarles yo conocí unos niños que antes no podían ir a las iglesias por el tema de la pandemia y ahora sus papás ya lo están llevando como 20 niños aquí en Durango México y ya se pusieron en contacto con sus mamás y precisamente ya están viendo los videos ya están rezando con ustedes etcétera y seguramente que también formarán parte de estos misioneritos de María y así tenemos que encontrar muchos muchos niños que los hay en el mundo deseando tener un grupo de niños que amen a Jesús a María a San José y que lógicamente quieran llevar paz que quieran llevar alegría que quieran presentar la Virgen al mundo mucho ánimo y que Dios les bendiga gracias 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 oraciones adiós padre adiós gracias 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 ¡Gracias!